Vamos a bailar cumbión, sin zapatos y sin camisas Vamos a bailar cumbión, sin zapatos y sin camisas Con cuatro velas prendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina que pasó me doy quemando Mucho cuidado con la guía que me alivio con su canción Me doy quemando en la costilla que me hizo ver hasta acá Cuidado que me quema, cuidado que me quema, cuidado que me quema Cuidado que me quema, cuidado que me quema, cuidado que me quema, cuidado que me quema Vamos a bailar cumbión, con los zapatos en la mano Vamos a bailar cumbión, con los zapatos en la mano Me doy quemando en la costilla que me quema, cuidado que me quema, cuidado que me quema, cuidado que me quema Ay, lojita, lojita se está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la madre toronquina, de la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, lojita, lojita ya está cayendo Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se va a caer Ay, lojita, lojita se va a caer De la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita De la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, carajito, playero, que camina la nena Corretando en la nena, que se vaya en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Vamos a comparar, que parece una tela Ay, carajito, playero, que camina la nena Corretando en la nena, que se vaya en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus cuatro patitas, caminando ligero Que parecen a la tela y el palo El hombre La tortu Ritmo, ritmo Todos aplodiendo Las manos arriba Las manos arriba Todos aplodiendo снимan No No